El día de hoy yo me personé a la marcha en contra de la violencia policial, estuvieron convocando distintos colectivos feministas y distintos partidos políticos. Cuando llega a la Asamblea Legislativa, pues toman represalia contra un compañero que se está trafiteando y esto incita a que las personas se acerquen y protesten en contra de la forma en la que están llevándose al compañero y se llegan al punto de trasladarse frente a la antigua Asamblea por el Parque Nacional. Es aquí donde yo posteriormente llego y noto que la policía está ejerciendo excesiva fuerza sobre compañeras y compañeros que no están resistiendo a la fuerza policial y intento, usando mi inmunidad, evitar que sigan golpeando a las personas, ante lo cual yo también salgo afectada, salgo golpeada y presencio cómo arrestan a otras tres compañeras que nosotros, pues yo personalmente me apersono ante los oficiales de la fuerza pública, quienes se llegan a darme información tanto de su identidad como de las personas que han arrestado. En este momento, pues nos encontramos afuera de la delegación de Barrio México, donde se nos indicó en determinado momento que iban a trasladar a las personas arrestadas. Hemos hablado con esas cuatro personas y se ha unido la diputada Sofía Guillén a Genal. Bueno, yo no estaba presente en el momento de los actos, realmente he venido a acompañar a la diputada Priscila y también vinimos a verificar el estado físico de las personas arrestadas, pasamos a verles. Entonces, tienen algunos golpes menores, parece que sí fue grosero realmente el proceso de arresto y ahora estamos verificando cuál va a ser el proceso que sigue, ¿no? Parece que es por resistencia y daños, este es el parque que se les ha hecho y las van a trasladar al segundo circuito. Vamos a estar pendientes para garantizar también que su integridad permanece intacta a lo largo del proceso. ¡Gracias!